El comandante de tránsito de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, se pronunció al conocer esta inflación cometida por un transportador local cuando transitaba por céntricas calles del puerto petrolero con este largo bote que puso en riesgo tanto la vida del conductor como la de los transeúntes. El oficial sostuvo que este transportador se expone a unas sanciones millonarias que su identificación es plena gracias a este registro de video. En realidad lo que está poniendo en riesgo es la vida de alguien más. Las sanciones económicas son más o menos 400 mil pesos, inmovilización del vehículo, pero más allá de ese riesgo pone a una persona por de pronto 15 mil o 20 mil pesos que estará cobrando por el transporte de esta carga. Entonces, realmente por 20 mil o 15 mil pesos que estará colocando en riesgo la vida de una persona. Esa es como la ley llamada que hay que hacerle a estos conductores. Inflaciones como esta son frecuentes en la ciudad de allí que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja anuncie drásticas sanciones para los infractores. Gracias.